Una de las primeras medidas fue pedir una propuesta a los demás grupos municipales para que nos propusiesen, aunque, como sabéis, es responsabilidad mía, como alcalde, llevar a cabo la confección de mi Junta de Gobierno local, y creo que lo decreté el pasado viernes o el pasado jueves. Ya están todos los integrantes de la Junta de Gobierno local, ya están designados, y creo que el martes tenemos la primera reunión de Junta de Gobierno local. Pues si la han puesto así literalmente, acierta. La elección es del alcalde, es mía. Y nosotros entendemos que nuestra Junta de Gobierno local, el compromiso que tenía este equipo de gobierno, tanto los integrantes del propio equipo de gobierno, el PSOE e Izquierda Unida, como yo mismo, era configurar una Junta de Gobierno local que representase a todos los ciudadanos a través de sus concejales o sus grupos municipales. Lo hemos conseguido y solicitamos una propuesta de personas para que yo pudiese decidir cuál era mi Junta de Gobierno local. Nosotros no vamos a volver al pasado, y estoy hablando del pasado hace una semana, al rupturismo, a la enfrentación, a la confrontación. No, no. Este equipo de gobierno está en avanzar, y en avanzar todos. Si a nosotros nos proponen, como han hecho, que el integrante de Ciudadanos sea la persona que ha llevado a los tribunales, al actual equipo de gobierno, más los concejales de su propio partido, creo que se están equivocando. Nosotros no podemos admitir que el perfil que ocupen los diferentes grupos políticos, los órganos de gobierno a los que ellos no nos dieron acceso, sea un perfil conflictivo. Y por eso he tomado la decisión. Y hay una parte de Ciudadanos a nivel local que la comparte. No sé por qué el comunicado no sale de dónde tiene que salir. No sé por qué el comunicado no sale de dónde tiene que salir.